La vida es una canción, una canción, una canción De la letra y ritmo Dios se la dio, la música y compás yo se la pondré Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Yo quisiera la música de la vida escuchar Y a su letra y ritmo por la vida caminar Porque Dios la escribió en el corazón del hombre Para conocerlo, amarlo y por siempre gozar La vida es una canción Una canción, una canción De la letra y ritmo Dios se la dio La música y compás yo se la pondré Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Es feliz el hombre que de la vida hace una canción Aunque sufra, llore y cante, hace una canción Una canción para Dios, Dios que es amor Que le ama y le llama y le da la salvación La vida es una canción Una canción, una canción Que la letra y ritmo Dios se la dio La música y compás yo se la pondré Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Al nacer y al crecer y por el mundo pasar Elается y al crecer y por el mundo pasar